... Permiso, permiso, por favor, permiso, estamos trabajando. Yo tuve una conversación con el fiscal y me manifestó, y aparte es obvio, que está siendo investigada, que es sinónimo de estar imputado. El delito lo desconozco, generalmente estos casos en donde se investigan las causales de muerte de una persona, el delito que se investiga en general es la posibilidad del homicidio culposo, que es el homicidio sin intención. Me llama la atención que todavía está empezando la investigación y ya alguien pueda decir que hay responsabilidad. La verdad, me sorprende. Pero acá hay una familia atrás de un paciente que falleció y hay un equipo de médicos que está mal por su paciente y que también está mal por toda esta situación que está viviendo. Gracias. 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 Gracias.